Saludando al colectivo del Museo Popular de Siloe, acá en la montaña mágica, desde el mirador del museo que ustedes han ayudado a construir. Hoy es jueves, 18 de enero de 24, estamos invitándolos a todas, todas y todos para el Tadi, allá en la Loma de la Inidad, taller de danzas indígenas, este jueves a partir de las 7 y ya estará. Hasta las 9 de la noche, hay Tadi, allá en la Loma de la Inidad, activo. Silo de Visión en el Facebook, Silo de Visión y Tebe en Youtube, desde el mirador del Museo Popular de Siloe, con la hermosura de la cordillera occidental, con el Astro Rey aquí, todavía vivo, todavía quemando ese sol en medio de este fuerte viento y bastantes golondrinas que están circulando por el espacio aéreo de la Comuna 20 de Santiago de Cali. Saludando pues a Pilar, a Miguel, a Richi, a Ani Regifo, a María, a Sara Solarte, a Cristian allá en Berlín, a Dieter, a Sara Muñoz, a Andreas y a Ani, esperando que el hermano de Ani se recupere de ese saludo.